Vamos a bajar la tapita aquí, miren Vamos a bajar la tapita Todo tiene que ir bajando Igual, parejito, de los dos lados De los dos lados del iPhone Tiene que ir bajando parejito Ya lo bajamos parejo ¿Cuál? ¿Cómo están? A la verga ¿Cómo están? Están pasando chido ahí en sus casitas De lujo al milloncito Espero que estén pasando bien relax Y pues bueno, el día de hoy así es Como vieron el título Y luego vamos a tener la oportunidad de documentar Cómo se ponen o se cambian las pantallas Tu celular Porque sé que cuando se te estrellan andas batallando Quieres ver un video de cómo lo puedes arreglar Cómo lo quieres solucionar Y hoy vamos a ver cómo lo vamos a lograr Así que pues ya está aquí una cuadrita La tienda de mi compa Entonces lo localicé y me dijo Vente, vamos Y pues vamos a enseñarles cómo es este rollo Suscríbete, yo soy Julio Lox y vamos a darle Así es Si estás viendo este documental informativo Es porque seguramente se te acaba de estrellar tu celular Y quieres ver cómo lo puedes reparar O alguna cosa que puedas hacer para remediar lo que te ha sucedido No te critico Yo también estuve en este momento de desesperación De saber cómo puedo arreglar este problema Que me ha sucedido Al que se me haya estrellado mi celular O se me haya roto Cómo lo podemos remediar Y el día de hoy vamos a ver la solución a este problema Acá vamos llegando ¿Qué onda Beto? Míralo ¿Cómo estás viejo? Míralo Vámonos Ahora sí tienes todo listo ¿Qué estás haciendo? ¿Desayunando? De mamadas ahorita Chequense, chequense Les presento al mero, mero de todos los simboles Al mero Beto C ¿Cómo estás Beto? Estoy cogiendo ¿Qué? Está medio loquito Pero chequen Anda no Lo que detrás de cámara No es posible Vámonos Y chequense Aquí en su mismo local Donde repara celulares Tiene su mercancía Vende funda para cualquier tipo de celulares Él estaba ubicado aquí en la calle Turbide Pues ya lo conocen Es el bueno Y más que nada Beto C Es de los mejores de aquí Por cierto No es porque la eche Así que diga Porque es mi compa Pero en verdad Sí, lo arregla Todo muy bien Y miren Aquí Donde es un negocio Tiene todo También Esta Tiene para arreglar ¿No? Todos estos Son como las carcasas De los iPhone Miren Este es un iPhone 7 Este es un iPhone 6 Chéquense Chéquense Está aquí Y esta es la pantalla Esto es lo que Ahorita vamos a ver Cómo se pone una pantalla De estas Es un display Yo creo que se debe Estrellado Porque este se mete Aquí Entonces chéquense Nada más Es sobre este iPhone Pues ahorita Vamos a ver Cómo se pone Y aquí un profesional Nos explique bien Rájale Señorita Que venimos aquí Aquí tiene todo Donde hace la magia Tiene como Un tipo de lupa Para revisar bien Las piezas pequeñas De los celulares Chéquense Las pistolas Estas se ocupan Para calentar Un celular Hagan de cuenta Van a reparar este ¿No? La agarran Así Lo empiezan a secar Ya de hecho Ya hasta funciona Automático No, no, no No Oye nada más Cómo trabaja Está cañón Y si chéquense Y si chéquense Como les decía Entonces tienen ahí Donde ponen todo Con la pistola Se lo pasan por aquí Lo calientan bien rápido Y aquí tienen como Su lugar de trabajo Miren Estas Cosas que están aquí Hagan de cuenta Que van a agarrar El Tiene un imán Agarra Lo que es En sí El tornillito Y se lo van a poner Y pon que lo ocupa acá Se lo ponen Así Y así Entonces Está su área Como de trabajo Y pues no manches Eso en el trabajo Porque está chiquita Aquí A él le ayuda A un técnico Este técnico Es muy bueno A la neta Si se la rifa Y él aquí trabaja Donde Es donde hace Todos los celulares Aquí necesitas Aquí Tienen todo Puras cochiniezas Aquí se ve que Es un lugar De gente Chingona Ahorita vamos a ver Cómo pull en el display Para que me explique Paso a pasito Para ver El proceso que lleva Y pues Si es tardado o no Porque ahí Es donde arreglan Tu celular Aquí lo van a desarmar Y lo van a abrir Y lo van a encontrar En todo Vean nada más Cuántas Pero cuántas Piezas De distintos Celulares Son otras cosas O sea Y qué diminutas Son para ponerla De ser muy difícil Ahora nos dispondremos A quitar los conectores De la cámara Del LCD Del LCD Del display Poquito a poco Con la espatulita Vamos metiéndolo Por la parte de abajo Y vamos levantando Cada uno de ellos Primero El de arriba Luego el del post-out Lo vamos agarrando Por atrás Para que no nos entorpezcan A la hora de ir quitando el resto Tarea bastante sencilla Este último Lo quitamos Por la parte de la batería Una vez la pantalla afuera Nos escondremos aquí Para el botón de home Dos tornillos Otros dos tornillos De la parte De la cámara frontal Y los seis tornillos Que componen ¿Cuál? Vamos a bajar De la pantalla Vamos a bajar De la pantalla Todo tiene que ir bajando Igual Parejito Los dos lados De los dos lados De la isla Yo no estoy bajando Para que yo no estoy Ya lo bajamos Por aquí Vamos a poner Bueno, bueno De todos A ver, ahora Ahora sí ¿Tú cuántos años Tienes Trabajando A ver No, no 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 Esta parte, chequense la gran variedad de teléfonos que tiene Tiene desde caracasas de iPhones Así que no tiene nada Hasta todo tipo de celulares Puede tener, mira, un Samsung Ah, no, este es un Galaxy Note Miren, aquí tenemos un iPhone 5 Tenemos otro Samsung Y todos estos celulares son los que avientan Que quedan descompuestos Por ejemplo, miren este iPhone 6 Está todo estrellado Es lo que tiene que arreglar aquí mi amigo Y pues chequense, hay dos tipos de celulares Y de este lado están los celulares que ya arreglaron Pero que no han quedado Por ejemplo, miren, tenemos aquí A un iPhone 8 Plus El cual, chequense Está bien, no sé qué falla tenga Aquí dice No nos dice nada Nada más que no prendió Por eso está aquí Tenemos de celulares muy económicos Miren, de celulares chafitas Hasta los celulares de gama alta Que es este iPhone 8 Plus Miren, y hay de todo Aquí encontramos de todo Chiquense, chiquense, chiquense Demasiados, pero demasiados celulares Y pues ya ni vienen por ellos Hagan de cuenta que se los regalan Aquí los dejan Y pues nunca, nunca vienen por ellos Creo que este celular tiene un año aquí Por lo que me dicen Y pues los dejan abandonados Tirados Porque El componerlos Pues sale muy, muy caro Entonces no todos Tienen el presupuesto económico Para arreglar su celular Y como les seguí diciendo Miren, aquí creo que están Pues algunas piezas Como son tapas Alguno que otro display por ahí Que se ocupa para arreglarlo Son como piezas Y aquí están los equipos ya reparados Chiquense Estos equipos ya están listos Para que el dueño venga a recogerlos Miren Tenemos aquí un iPhone 6 Un iPhone 6 Tenemos aquí un LG Chiquense El LG No, nada más Chiquense el LG Tenemos un Alcatel OneTouch Ya está todo listo Y estos que miren Son los que les pegaron Este es un A5 creo El Galaxy A5 Ah no Este es el A8 Tenemos un Galaxy A8 Que lo pegaron de algo Y todos estos celulares Ya están terminados Y estos son equipos a trabajar Son los que les acaban de dejar Que tienen que terminar Hacer cuenta Este miren Le ponen Lo que le hace falta ¿No? Este es el Gustavo No prende Y lo tienen que arreglar Pero miren Que este ya no está Entonces Tienen que trabajar Este Samsung Que este es el de Grand Prime Sí Sí, porque también Se de celulares O sea Me lo hace muy bien Este es un Xiaomi Sí, es un Xiaomi Ah no, es un Huawei Perdón Este es un Huawei Y miren Aquí tenemos Un iPhone XR Está muy, muy bonito No sé por qué Se haya dañado Dice que se dañó El centro de carga O sea, de acá De donde se carga Se descompuso Entonces lo tienen que abrir Y reparar Y tenemos Tenemos dos iPhone 6 No Muchas, muchas cosas Tiene por aquí Mi compita Bueno, espero les haya gustado Demasiado este mini video Así que ya saben Cómo se pone un display Para un iPhone Para cualquier tipo de celular Es como algo General para todo Pero bueno Se los he mencionado Espero pronto hacerlo Pero muy, muy enfocado Así a lo que Se tiene que hacer Porque pues Esto lo hacen profesionales Yo solo soy un chico Que vengo Documento Y pues bueno Entonces nos vemos En un nuevo video Los quiero Y gracias por quedarse Vaya al final de este video Los quiero Hasta la próxima Mis crackudos